A continuación la lista de nominados a los Latin American Music Awards, en su cuarta edición, según se anunció el martes. Los premios se entregarán el 25 de octubre en el Teatro Dolby en Los Ángeles, Artista del Año, Bad Bunny, Banda MS de Sergio Lizarraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J Balvin, Luis Fonsi, Maluma, Nicky Jam, Ozuna, Sakira. ¿Y tú ya votaste? Entra a https2.com.jqjn677wg y elige a tu favorito. Almohadilla Latinamas 2018. pic.twitter.com.eurentressly, Latin American Music Awards, arroba latinamas, september 18, 2018. Nuevo Artista del Año, Bad Bunny, Manuel Turizo, Ray Mix, Sebastián Yatra. Sencillo del Año Artista femenina favorita, Becky G, Jennifer López, Karol G, Nati Natasa, Sakira. Artista masculino favorito, Daddy Yankee, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Ozuna. Duogrupo favorito, Banda MS de Sergio Lizarraga, Calibre 50, Ciencio, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Zion y Lennox. Artista favorito, Pop, Ciencio, Luis Fonsi, Sakira. Álbum favorito, Pop, Ciencio, Ciencio, Mis Planes Son a Marte, Juanes, Mantra, Sebastián Yatra. Canción favorita, Pop, Robarte un Beso, Carlos Vives y Sebastián Yatra. El Baño, Enrique Iglesias con Bad Bunny, Échame la Culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato, Me Niego, Ray Conosuna, Yui Zin, Perro Fiel, Sakira y Nicky Jam. Artista favorito, Regional Mexicano, Banda MS de Sergio Lizarraga, Calibre 50, Christian Nodal. Álbum favorito, Regional Mexicano, La Mejor Versión de Mi, Banda MS de Sergio Lizarraga, Me Dejé Llevar, Christian Nodal. Underground, T3R Elemento. Canción favorita, Regional Mexicano, Tu Postura, Banda MS de Sergio Lizarraga. Corrido de Juanito, Calibre 50, Me Dejé Llevar, Christian Nodal, Entre Beso y Beso, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Oye Mujer, Ray Mix. Artista favorito, Urbano, J Balvin, Maluma, Ozuna. Canción favorita, Urbano, Mayores, Becky G con Bad Bunny, Dura, Daddy Yankee, Mi Gente, J Balvin y Willie William con V.I.O.N.C., X, Nicky Jam y J Balvin, Escápate Conmigo, Wisin con Ozuna. Álbum favorito, Urbano, Vibras, J Balvin, Odisea, Ozuna, Almodi Yardate, Yandel. Artista favorito, Tropical, Gente de Zona, Nacho, Romeo Santos. Canción favorita, Tropical, Báilame, Nacho, Bella y Sensual, Romeo Santos con Nicky Jam y Daddy Yankee. Sobre dosis, Romeo Santos con Ozuna, Cásate conmigo, Silvestre Dangón de Nicky Jam, Azuquita, Steve Aoki, Daddy Yankee, Play and Skills y Elvis Crespo. Álbum favorito, Tropical, Vives, Carlos Vives, Orquesta Cocán, Orquesta Cocán, 25-7, Víctor Manuel. Artista favorito, Crossover, Camilo Cabello, Cardi B, Demi Lovato. Tour favorito, Enrique Iglesias y Pitbull, Jennifer López, Luis Miguel, Romeo Santos, Tim Biriche, Video favorito, Medicina, Anita, Padentro, Juanes, No te vas, Nacho, Sexo, Residente y Dijon Francis Conile, El Cielo a mi favor, Ricardo Arjona. Vota por tu favorito en la categoría de Nuevo Artista del Año en www.https.com.erranconexpdxpdxss.com.arrobat.com.arrobat.com.arrobat.com.arrobat.com.arrobat.com.arrobat.emase 18, 2018. Entra a https2.com.jqjn677.wg y vota por tu favorita. Almohadilla latinamaspeak.twitter.com.lv5lsw90g. Latin American Music Awards. Arroba latinamas. Septiembre 18, 2018. Arroba latinamas.